La caída en la inversión pública en obras de infraestructura de los tres órdenes de gobierno ha impactado al Gremio del Transporte de Materiales de Construcción, quienes aseguran que ante la escasez de trabajo no cuentan con los recursos para renovar sus concesiones ante el Ayuntamiento de Torreón. Nazario Flores Aucedo, líder de uno de los tres sindicatos que esta mañana se manifestaron en Plaza Mayor para exigir una audiencia con el alcalde, señaló que la falta de ingresos ha impedido que puedan renovar sus unidades, requisito que les exige el Ayuntamiento para renovar sus concesiones. Pues ahorita no hay ninguna entrada, ahorita hay compañeros que están parados, tienen su camión parada, andan buscando chama por otro lado porque no hay ninguna entrada, no le puedo causar ahorita decir, oiga pues ahí no, no hay. ¿Normalmente qué es los trabajos que realizaban de construcción? Sí, es el acarreo de transporte de materiales para construcción, la grava, la arena, la piedra, ahorita pues no hay programas de gobierno, ni de federal, ni de estatal, ni de municipal, y la industria privada pues tampoco. Por su parte, el director de Vialidad y Movilidad Urbana del municipio, Héctor Rivera López, señaló que ya se les han otorgado hasta siete prórrogas y flexibilidad para que puedan refrendar sus concesiones, pero son menos de la mitad de los transportistas quienes han cumplido con los requerimientos. Son 106 unidades las que están listas ya para poder hacer su validación y que con esto puedan ellos plaquear ante el gobierno del estado. ¿De cuántas que ustedes tienen registrado? De 295, es decir, tenemos 153 que ni siquiera se acercaron prácticamente a hacer este proceso de verificación. Derek Vaquera, Meganoticias.